Estamos en el Museo Africano Mundo Negro de Madrid y hoy os voy a hablar sobre los Gorana, un pueblo de pastores seminómadas que viven a caballo entre Etiopía y Kenia. Os voy a presentar el objeto del que vamos a hablar. Este recipiente se llama Chincho. Es muy especial porque los hacen las novias 30 días antes de casarse. El día de la boda, este recipiente se coloca en el centro de la cabaña, donde se pone la primera leche, símbolo de la vida y la fertilidad. Y si nos invitasen a una boda borana, ¿qué podríamos regalar? El Lela, un objeto de piel con cauris que simboliza el deseo que tenemos de que tengan buena vida y seamos fértiles. Hoy hemos estado en una boda borana. Mañana ya veremos dónde vamos a viajar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!